Diversas voces en medios de comunicación y redes sociales han cuestionado, criticado y hasta denostado con insultos y ofensas a esta sección de quién es quién en las mentiras de la semana. Incluso hay organizaciones nacionales e internacionales que consideran este ejercicio como un espacio que estigmatiza a medios de comunicación y periodistas. Sin embargo, hay miles de ciudadanos que agradecen que aquí se desmientan las noticias falsas y se desmonten las campañas de desinformación. Ya hay medios, periodistas y usuarios de redes sociales que de mala fe difunden mentiras y falsedades de manera deliberada en un intento por empañar el trabajo del gobierno. El tiempo ha probado que el quién es quién en las mentiras es un ejercicio necesario. Aquí se exhiben difamaciones, infundios y faltas a la verdad. Un blanco preferido de esas injurias es el presidente de la República y su familia.